Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y hoy llegó el día. Lo estoy haciendo. Desde que empezó el año quería hacer este video. Mi nombre es Daniela, tengo 31 años y vivo en la ciudad de Rosario. Este video es debido a una situación que me tocó vivir hace un tiempo atrás, que fue un momento muy difícil, pero hoy estoy viendo que todo ayudó para bien y valió la pena. Éramos muy jóvenes y estábamos cursando los tres meses y medio de embarazo junto con mi esposo Cristian, cuando de repente se me produce un aborto espontáneo. Y en el sanatorio lo único que hicieron fue hacerme exámenes porque veían que algo no estaba bien. En ese momento empezaron conjuntas médicas y empezaron a hacerme análisis, exámenes, ecografías, bueno, un montón de cosas para derivar en que en mi interior había una malformación congénita llamada útero bicorne. Es el útero en forma de corazón. Ese útero no permitía que el bebé tenga un crecimiento normal, ya que no tenía capacidad en mi interior para que él creciera. Así que nuestro primer hijo no pudo llegar a su curso. En ese momento yo como mujer la verdad me sentí muy desbastada. Porque no solamente era perder a nuestro bebé, sino encontrar que había un montón de cuestiones internas que requerían un tratamiento doloroso para poder lograr ese sueño que la mayoría de las mujeres tenemos que ser mamá. En ese momento me fui con el corazón roto, mis manos vacías, y en ese momento nos llega una invitación a una iglesia de acá de Rosario que se llama Santuario de Fe. Llegamos a ese lugar con una mochila cargada de dolor, cargada de angustia, cargada de tristeza, de decepción, de desánimo, y un montón de cuestiones que esta situación quiso traer a nuestra vida sumada a mi historia personal de vida. Como que este fue la bomba. Y en ese momento los médicos me decían, bueno Daniela, tenemos que comenzar un tratamiento. Y en ese momento dije, no. No quería que me toquen más, no quería ser más el medio de observación y de experimentación de los médicos. Y dije, no. Con la compañía de mi esposo, llegamos a este lugar, como les dije, y empezamos a experimentar a un Dios que lo habíamos visto como ese invisible, omnipotente. Pero un día la pastora Tani de ese lugar nos invitó a todas las mujeres que teníamos el sueño de ser madre, pero que por alguna situación no lo estábamos siendo. Ese día me levanté con toda la fe y les hablé a Dios de una forma tan común que yo no sabía que ni creía que podía escucharme. Pero le abrí mi corazón y le conté y hablé con él desde el principio hasta el final. Y lo único que le pedí era un milagro. Que no quería que me toquen más. Salí de ese lugar creo que con una inyección de fe tremenda. Y no pasó mucho tiempo. Al mes y medio me hago un evatés y da positivo. Me hago los análisis de sangre y me da positivo. Y nuevamente estábamos viviendo este sueño que si bien ya lo habíamos pasado, pero el tema era el proceso del embarazo. ¿Cómo sería? Llegamos al médico y lo único que me dijo, mira Daniela, vos no hiciste ningún tipo de tratamiento, lo más probable es que el bebé lo pierdas. Así de frío y crudo fue él. Y en ese momento salimos nosotros pidiendo que nuestra fe nos haga ver más allá. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros no estábamos viendo ese bebé, pero estábamos teniendo la fe de que lo íbamos a ver. Pasó el tiempo, pasan los tres meses y medio de riesgo, de embarazo. Continúo con esto, pero con un reposo absoluto. No podía moverme de la cama, solamente hacer mis necesidades en un tarro de 20 litros de pintura. Mi paso era de la cama a hacer necesidades a la cama. Y mi compañía fue mi esposo y Dios. En ese momento fue cuando más hablé con él y lo único que le pedí era un milagro, que esa bebé naciera en términos sana, porque yo no había hecho nada más que cumplir con ese reposo completo. Pasa el tiempo, llego a los seis meses de embarazo y comienzo con pérdidas, pérdidas, pérdidas y llego al hospital con cuatro centímetros de hidratación. La bebé nacía en ese momento y comenzaron a inyectarme la panza de una manera terrible. La bebé nacía, era de mucho riesgo, seis meses. Lo único que me dijo el médico, si vos tenés fe, pedí un milagro, porque es muy riesgoso. Me encerré en el baño y empecé a hablar con ese Dios y a decirle, lo que vos empezaste, terminalo. Y era gritar y hablar con él y creer. Salí de ese lugar, estuve cinco días en observación, milagrosamente la dilatación de cuatro centímetros se cerró y volví a casa al reposo absoluto para llegar a los siete meses, que el riesgo era menor. No solamente que llegué a casa e hice ese reposo, sino que llegué a los nueve meses. Como la ecografía decía, ella iba a nacer el 28 de abril del año 2012 y así fue. Bere nació, su nombre es Berenice, el cual significa proclamadora proclamadora de victoria, el que con mi esposo lo elegimos en la intimidad de nuestra casa, creyendo en que su nombre iba a ser real, en que ella iba a proclamar victoria en su vida. Y no solamente que los médicos se quedaron sorprendidos por la gigante que había nacido, porque Bere pesó cuatro kilos treinta y midió cincuenta y dos centímetros de largo en un útero donde ellos dijeron que no me iba a caber ni el peso de una naranja. Pero ese Dios grande y poderoso hizo que Bere hoy tenga esta habitación, esté junto a nosotros y podamos ser una familia que lo único que hacemos es agradecerle a ese Dios poderoso que lo que dijo en esas hojas, en esa Biblia, que al que cree todo le es posible, él lo hizo real. Si bien el proceso fue doloroso, pero hoy tenemos la victoria. Gracias por haberme escuchado y espero que tengan un buen 2018 y sean completamente sorprendidos así como lo fuimos nosotros. Un beso grande de Bere, que está llamándome, y de Cristian, que es mi compañero fiel. Un beso a todos. Chao.